San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, hacemos nuestro amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio, reprímale Dios, pedimos suplicantes, y a ti, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, arroja al infierno a Satanás, y los espíritus malignos que andan por el mundo, tratando de perder las almas, amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues, ¿quién era en realidad Karl Marx? La otra cara de Karl Marx, la cara que casi nadie conoce. ¿Fue Karl Marx un satanista? Todo lo que voy a decir, o casi todo lo que voy a decir, porque habrá cosas de mi cosecha conforme vaya desenrollando el tema, lo escribe un sacerdote de nombre Richard, Ricardo, esta pronunciación mía del alemán, Wurman Brandt, B-W-U-R-M, Wurman Brandt, B-R-A-N-D. Bien, lo voy a escribir en el chat, para que no haya duda de cómo se escribe, y desde luego, pues, difícilmente lo pronuncié bien. A ver, aquí está, pega. Ahí está, Richard Wurman Brandt. Ese sacerdote se dedicó a estudiar al personaje Carlos Marx, que tiene muchísimo que ver con las desgracias de México. Ya que estamos en la historia de México, si no sabemos los orígenes del marxismo, si no conocemos la raíz, el ADN del marxismo, difícilmente nos vamos a explicar cómo es que México, siendo una potencia de primerísimo nivel, cuando menos a lo largo de 300 años, desde su fundación hasta la caída de Iturbide. Desde su fundación por Hernán Cortés, en 1521, hasta la caída de don Agustín Iturbide, en 1824, transcurrieron 303 años. Y después empezó a corroer a México la mentalidad marxista, la mentalidad liberal, en el sentido que se utilizaba en aquella época, antirreligiosa, comecuras, iconoclasta, atea, salvaje, capaz de los mayores crímenes, que, por supuesto, como vamos a revisar nuestra historia en detalle, son crímenes que claman al cielo. Bien, ¿cómo es que...? ¿Qué fue lo primero que nos dice este señor Richard, de apellido para mí impronunciable? En su juventud, Carlos Marx fue un poeta. Escribía poesía. La poesía, dice Richard, emana de lo más hondo del ser humano, logrando plasmar, en pocas palabras, los sentimientos más fuertes y profundos. ¿De quién? Pues del que escribe la poesía. ¿Sí? Aquel que entiende el cómo, es un proverbio, aquel que entiende el cómo, podría obtener información sobre verdades ocultas. Es un proverbio fenicio que, curiosamente, fue encontrado en 1838, en una tumba en Virginia, en Estados Unidos. Y las letras son púnicas, son fenicias, del alfabeto utilizado en Iberia en el primer milenio antes de Cristo. ¿Cómo es posible que un proverbio fenicio haya ido a parar a una tumba en Virginia, Estados Unidos? Ah, bueno, pues es algo que yo no sé. Y por más que investigué, no me fue posible encontrar la respuesta. Pero ese es un hecho. Bueno. Pero, ¿qué quiere decir este proverbio? Aquel que entiende el cómo, puede obtener información sobre verdades ocultas. Y se puede decir que a lo largo que Karl Marx se fue desenrollando, fue cayendo en el ocultismo y fue develando para él, desde su punto de vista, paranoico, esquizofrénico, megalómano, y nada oligofrénico y nada hebefrénico. No. O sea, en el caso de Marx no aplican estos dos términos que sí le aplican al bulto de Palacio. Al contrario, terriblemente astuto, inteligentísimo, perspicaz, agudo, observador. Y entonces, Richard encuentra un escrito que analiza las poesías tempranas de Marx desde el punto de vista de un cristiano. Fíjense, Marx fue cristiano en su juventud. Un cristiano protestante, pero al fin y al cabo cristiano en Alemania. Y defendía su religión cristiana. ¿Quién escribe el artículo y sus motivaciones no son importantes? Pero lo que sí es de vital importancia es analizar el contenido de los textos de Marx y situarlos en un contexto que nos permite entender cuál fuego fue el que lo avivó, cuál fuego lo incendió para que escribiera sus obras posteriores. ¿Qué fue lo que lo motivó a ser una persona que influiría tanto, tantísimo, en lo que sucedió en el mundo desde el siglo XIX, a mitad desde el siglo XIX, hasta la fecha? en donde prácticamente la mitad del planeta está bajo la bota comunista. Nada más con China ya tenemos mil cuatrocientos millones de seres humanos. Rusia se salvó de milagro desde Gorbachev, lo que es propiamente el comunismo, y Vladimir Putin no es un comunista. Aunque se oiga muy feo, es un putinesco, o un Vladimir putinesco. Él, nada más sus nueces truenan, pero no es propiamente un comunista, aunque sí es un dictador. Bueno, ¿y para qué mencionar países? Brasil, bajo la bota de Lula cayó en el comunismo, Chile, ahora se salvó Argentina de milagro. Milet tiene sus tornillos un poco zafados, pero el discurso que acaba de pronunciar en Davos no merece sino una aclamación respetuosa y entusiasta. Aunque yo concluyo que hubo quien se lo escribió, a menos que él lo haya escrito, y entonces el mérito es doble. No dejaré de investigar eso. Volviendo a Marx, ¿qué fue lo que lo motivó? Bueno, pues hay que leer su poesía, hay que leer esto que estamos, que yo estoy leyéndoles, con mente alerta, muy alertas, y sacar nuestras propias conclusiones. Me he extendido en la reproducción del texto, aunque he eliminado partes importantes, dice Richard, porque lo considera importante para que comprendamos lo que sucedió en nuestra historia reciente y para entender lo que todavía nos amenaza. Para entender lo que todavía nos amenaza y nos amenaza más que nunca. Concretamente en México, la caída en poder de Morena es la caída en el más rancio, pestilente y diabólico marxismo que ustedes se puedan imaginar. Antes de convertirse en un economista y comunista de renombre, Marx pretendió ser un humanista. Y hoy en día, y creciendo, una gran parte de la humanidad es marxista. Y muchas personas que se declaran de izquierda no tienen la menor idea de la barbaridad, así de bárbaro, de bárbaro patarrajada, inculto, ignorante, analfabeto, que significa ser de izquierda, que significa ser comunista, o que significa ser socialista, o peor aún, comunista, marxista, comunista, las tres cosas revueltas en un solo paquete. Dicen algunos historiadores que Karl Marx era muy humano. ¡Ah! No puedo más que reírme y que lo dominaba una idea. ¿Cómo ayudar a las masas explotadas? Lo que los empobrece a los individuos que forman la masa, sostenía él, es el capitalismo. No, bueno. Una vez este sistema corrompido sea derrocado, una vez que este sistema corrompido, el capitalismo, sea derrocado, tras un periodo de transición de dictadura del proletariado, surgirá una sociedad en la cual todo el mundo trabajará de acuerdo con sus habilidades en las fábricas y granjas pertenecientes a la colectividad y serán recompensados de acuerdo con sus necesidades. Es exactamente lo que dice, esto textualmente, lo que dice la constitución, la nueva constitución mexicana, que Claudia Sheinbaum va a lanzar en cuanto asuma la presidencia. Literalmente lo que acabo de decir, tú tendrás una concesión, pero no serás dueño de nada. O como dicen en el foro de Davos, no tendrás nada, pero serás feliz. ¿Eso quieren? Quédense cruzados de brazos sin denunciar, sin aprender, sin prepararse, sin participar, sin combatir, esperando que las cosas sucedan. Dice Karl Marx, no existirá un estado gobernado por el individuo, ni existirán guerras, ni revoluciones, solamente una hermandad perpetua y universal. Pero para que las masas puedan lograr la felicidad, se necesita ir más allá de la derrocación, de la destrucción del capitalismo. ¿Qué tal más allá? Veamos. Cito a Marx textualmente, abro comillas, la abolición de la religión como felicidad ilusoria del hombre es un requisito para la verdadera felicidad. Ya aclaramos hace rato lo que significa la palabra abolición. En este caso, la abolición de la religión significa la destrucción de la religión como felicidad ilusoria, dice Marx, del hombre. Y esta destrucción de la religión, esta abolición de la religión, es un requisito indispensable para alcanzar la verdadera felicidad. El llamado, pues, al abandono de sus ilusiones con respecto a su condición humana, es su llamado al abandono de una condición que requiere ilusiones. La crítica de la religión es, por lo tanto, la crítica de este valle de lágrimas, cuyo halo, con H, halo, esplendor, es la religión. La crítica y la destrucción y la abolición de la religión es, por lo tanto, dice Marx, la crítica de este valle de lágrimas, cuyo halo es la religión. Poco a poco, Marx se fue volviendo antirreligioso, a pesar de que en su juventud, por ahí de los 22 o 23, se confesaba cristiano y hasta escribió un libro en defensa del cristianismo. Este libro se llamó La unión de los fieles con Cristo. Bueno, imagínense cómo después se escribe como una persona brutalmente antirreligiosa porque, según él, la religión obstruye la realización del ideal comunista, considerado por él como la única respuesta a los problemas del mundo. Es decir, Karl Marx es mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque se considera a él mismo como la única respuesta para resolver los problemas, todos los problemas de todo el mundo. Mayor megalomanía no se puede imaginar. En su temprana juventud, repito, Marx fue cristiano. Su primera obra escrita se titula La unión de los fieles con Cristo y en ella leemos estas hermosas palabras, de las cuales él después, obviamente, se arrepentiría. Dice, lo vuelvo a citar, por medio del amor de Cristo volvemos nuestros corazones al mismo tiempo hacia nuestros hermanos, quienes están interiormente ligados a nosotros y por quienes él, con mayúscula él, se dio a sí mismo en sacrificio. Cuando terminó la enseñanza superior, lo que sigue fue escrito en su certificado de graduación con el encabezado de Karl Marx tiene conocimientos religiosos y una apostilla, una pequeña nota al margen de su diploma de educación superior. Su conocimiento de la fe y la moral cristiana está bastante claro y bien fundado. También tiene cierto conocimiento en la historia de la historia de la iglesia cristiana. ¿Qué pasó entonces con el Marx que era cristiano, que decía que Cristo había muerto por nuestros hermanos en la cruz y que él palpitaba en su corazón con el amor a esos hermanos y que quería redimirlos? ¿Y cómo fue derivando rápidamente al más brutal antireligioso personaje que la historia moderna haya dado? Y entonces ya después de los treinta escribe en una poesía lo cito ¿qué es lo que escribe? Escribe lo siguiente deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto. repito deseo vengarme de aquel y escribe aquel con A mayúscula que gobierna en lo alto. Así que Marx estaba convencido de que sí hay alguien que gobierna y Marx entró en pleito con él. Sin embargo aquel en lo alto no le había hecho ningún daño. Marx pertenecía a una familia de buena posición en su niñez no pasó hambre como millones de niños en Europa sí pasaron. Estaba muchísimo mejor económicamente hablando que sus compañeros estudiantes. ¿Qué fue lo que produjo en Marx ese terrible odio contra Dios? ¿Qué lo motivó? ¿De dónde nació? En realidad para ser honesto no se conoce ningún motivo personal. ¿Estaba siendo acaso Karl Marx en esta declaración sencillamente el vocero de otro? Veamos. En una edad en la que todo joven normal tiene hermosos sueños de hacer el bien a otros y preparar una carrera exitosa para sí mismo, ¿por qué escribió estas líneas en su poema denominado invocación a un desesperado? Escribe, son varias líneas, pues un Dios ha arrebatado de mí todo. En la maldición y tormento del destino todos sus mundos se han ido irrevocablemente, solo me queda la venganza. Construiré mi trono en las alturas, en una cumbre inmensa y fría, por su baluarte, su persicioso espanto, por su alguacil, la más negra agonía, quien lo mire con ojos sanos, regresará mudo y con palidez mortal, en garras de mortandad ciega y fría, que su felicidad prepare su tumba. Y comento, las palabras me construiré un trono, me construiré mi trono en las alturas y la confesión de que quien gobierna en ese trono solo emana espanto y agonía, repito, grábenlo en su mente, las palabras me construiré mi trono en las alturas, y la confesión de que quien se sienta en ese trono en lo alto solo emana espanto y agonía, nos recuerda, porque no, el orgulloso alarde de Lucifer. Subiré al cielo en lo alto, junto con las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Así lo escribe Isaías, capítulo 14, versículo 13. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Qué diferencia hay con me construiré mi trono en las alturas? Un poquito de menos palabras, pero al final con el mismo significado. Y mientras que otros personajes como el padre Llanos, un tal Gustavo Gutiérrez, premio de Príncipe de Asturias por la editorial Santillana, un cura que apesta a comunista que se llama Ignacio Ellacuría, cuánto daño ha hecho este tipo, lo vamos a estudiar, y Frei Beto, todos ellos comunistas, sacerdotes entre comillas católicos, malgastaron y malgastan su sacerdocio en descubrir los puntos de conexión entre el mensaje de puro amor de Jesucristo y la doctrina marxista, fundada sobre el odio, el engaño y la aniquilación de segmentos enteros de la sociedad. Estos autores buscan compaginar compaginar la ternura, la delicadeza, la delicia del amor cristiano, la pureza del mensaje de Jesucristo con la doctrina marxista, fundada sobre el odio, el engaño y la aniquilación de segmentos enteros de la sociedad. Esto es lo que Richard Gurnbrandt, el sacerdote rumano que comencé citando al principio se ocupa de hacer con bastante éxito descubrir o investigar primero, perdón, primero investigar los vínculos de Marx con Satanás, con el demonio, con Lucifer, con Belseú, llámenlo como le llamen, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de los ángeles caídos. Lo que descubrió este Richard de apellido para mí impronunciable quedó resumido en su libro que se llama Marx y Satán, así, Marx y Satán, o sea, Carlos Marx y Satanás. Ya otro historiador en la biografía de Karl Marx que escribió Das Kapital, El Capital, con el ánimo de destruirlo, había sacado ya a la luz algunos alucinantes textos del joven Marx como Oula Nem o El Violinista. La inquietante novedad de la tesis del libro de Richard fue descubrir que probablemente Marx jamás abandonó sus lazos con el satanismo en toda su vida. Nunca abandonó sus lazos con el satanismo. No solo es historiador Richard Gourmand Brandt es de esta idea, el insigne economista e historiador de las ideas Murray Rothbard en su libro Historia del pensamiento económico volumen 2 incluye a Marx dentro de la tradición gnóstica. Marx creía tener poder para descubrir el mensaje escondido que contiene las intenciones del destino. Algo que en la tradición gnóstica solo las mentes iluminadas serían capaces de descifrar. Existe un conocido vínculo entre las tradiciones gnósticas y ocultistas. Uno de los principales negromantes satánicos se llama Aleister Crowley, el más famoso negromante satánico del siglo XX. Definía en su libro Magic Theory and Practice, definía el ocultismo como ojo, el arte de causar que el cambio ocurra conforme a mi voluntad. ¿Qué es el negromante? ¿Qué dice el negromante satánico Aleister Aleister Crowley, el más famoso negromante satánico del siglo XX? En su libro Magic Theory and Practice, dice, el ocultismo, estoy repitiendo, es el arte de causar que el cambio ocurra conforme a mi voluntad. O dicho más llanamente, el poder de controlar mentes y sucesos ajenos por la intención que se tenga. Por la intención. Es difícil saber si Marx alcanzó tal grado de megalomanía. Para mí no, eso dice este autor, pero yo pienso que la megalomanía de Marx es prácticamente inalcanzable por cualquier otro ser humano que haya nacido antes, durante o después de la vida de Marx. Lo que sí sabemos es que siendo joven escribió un poema titulado El Violinista en el que aparece ya estar al corriente de algunos de los rituales satánicos. voy a leerlo y voy a recurrir a la oración que hicimos el Padre Nuestro la Ave María y la oración a San Miguel para que ni siquiera de lejos se acerque el espíritu maligno porque esto es una invocación que Marx escribe. Dice textualmente mira esta espada me la vendió el príncipe de las tinieblas porque él marca el tiempo y traza los signos con furia creciente toco la danza de la muerte. Hasta ahí la cita y el historiador que lo denuncia continúa en los rituales de los adeptos más implicados en el culto satánico el candidato compra una espada hechizada que garantiza éxito esto lo hacen los mazones firmando a cambio y con sangre propia un contrato por el que se entrega el alma a Satanás después de la muerte y en su tragedia Oulanem que significa literalmente anticristo si leemos al revés Oulanem significa literalmente anticristo porque son las letras de Manuelo Manuelo Emanuel Manuelo el salvador el Cristo puestas en orden inverso Marx habla por voz de su protagonista ¿Quién es su protagonista? Satanás ¿Qué dice Marx por ¿Qué dice el demonio por boca de Marx? para todos aquellos ingenuos que piensan que la izquierda es color de rosa que no tiene nada de malo que se lance una constitución comunista para México que la mejor candidata que podemos tener en la presidencia es Claudia Sheinbaum vean a qué ritos participa esta diableza dice destruido destruido mi tiempo ha terminado pronto estrecharé la eternidad en mis brazos y pronto proferiré gigantescas maldiciones contra la humanidad a la eternidad en nuestro eterno dolor indescriptible e inconmensurable muerte vil artificialidad para burlarnos a nosotros ahora aparece un hombre dos piernas y un corazón con poder para pronunciar maldiciones vivas ah tengo que atarme a una rueda en llamas y bailar gozoso en el círculo de la eternidad si existe algo que devora saltaré en su interior aunque destruya mi mundo destrozaré todo con permanentes maldiciones el mundo que se interpone entre mí y el abismo rodearé con mis brazos su dura realidad al abrazarme el mundo morirá sin un quejido y se hundirá en la nada más absoluta muerto sin existencia eso sería realmente vivir continúa nosotros nosotros somos los simios de un dios indiferente y no obstante mantenemos muy cálida la víbora con absurdo esfuerzo en el abierto regazo del amor que trata de alcanzar la imagen universal y se ríe de nosotros desde las alturas marx tenía 18 años cuando escribió esos versos después escribió el libro ya citado de cristo y los hermanos quiere decir que marx estaba brutalmente desgarrado entre el amor a cristo y la adoración a satanás fue sólo un desvarío de juventud las pruebas que siguen aportando Wurmbrand y Payne contradicen la hipótesis de que fue un desvarío de juventud no no fue un desvarío de juventud es ya una manera radicalmente satánica de pensar escribe marx he perdido el cielo ahora con seguridad mi alma una vez fiel a dios ahora va seguramente directa al infierno y marx después de escribir esto he perdido el cielo ahora con seguridad mi alma una vez fiel a dios ahora va seguramente directa al infierno no tardaría en saltar de las palabras a la acción introducido al socialismo por su mentor y maestro Moisés Hess un judío marxista en 1841 se implica rápidamente en actividades subversivas y terroristas combinando la pluma con arrojar bombas bombas que causaron muertos y heridos carlos marx pocos campos mejores que este para luchar contra dios pudo pensar el joven marx el propio mentor Hess debió advertirlo al escribir en una carta a un tal b oibach oibach en 1841 marx es probablemente el más grande filósofo de la actualidad el doctor marx es todavía muy joven 24 años pero él propinará el golpe definitivo a la religión y a la filosofía tradicionales eso decía su maestro en una carta dirigida a un compinche pero vendió realmente lucifer pero vendió realmente marx su alma lucifer a cambio del poder para transformar el mundo y llevarlo hasta el mismísimo abismo todo indica que sí o cuando menos es lo que él creía una hija de marx eleanora escribe un libro que se llama el moro y el general memorias de marx engels relata que siendo niños su padre carlos marx les contaba recurrentemente el cuento de un tal hans rekle una historia que se prolongaba interminablemente durante meses y que no parecía tener final hans rekle era un mago propietario de una tienda de juguetes cargado de deudas pues hacer pese a ser un mago andaba constantemente necesitado de dinero tanto que se veía obligado a ir vendiendo sus preciosos juguetes uno por uno al diablo eleanora cuenta que eran historias tan terribles y realistas que a menudo le ponían la piel de gallina eleanora cuenta que eran historias tan terribles y realistas que a menudo le ponían la piel de gallina en el desconocido karl marx otro libro de robert tein escribe que es básicamente imposible no ver en hans rekle al propio marx si vas a constituir sustituir los juguetes del mago rekle por los niños de marx para que todo se entienda así describía su mujer jenny la mujer de karl marx la muerte de sus hijos edgar y francisca mi pobre pequeño edgar saltó a mi encuentro con su carita alegre no disfrutaría mucho de sus caricias en noviembre de 1850 el pobre niño sufrió de convulsiones causadas por una inflamación fulmonar mi dolor fue enorme era el primer hijo que perdía no me imaginaba entonces las otras penas que me esperaban y que harían insignificantes todas las penas pasadas y apenas dos años después en la pascua de 1852 escribe la esposa de marx la mamá de francisca nuestra pobre francisca cayó enferma aquejada de una grave bronquitis durante tres días la criatura luchó con la muerte sufrió mucho su pequeño cuerpo descansaba en la habitación trasera todos nos fuimos a la habitación de delante y cuando anocheció colocamos nuestros colchones en el suelo con los tres niños a nuestro lado y todos lloramos por el pequeño ángel que yacía sin vida ahí al lado la muerte de nuestra hija ocurrió en nuestra época de mayor pobreza por otra parte otro historiador Arnold Kunzli en su libro la psicografía de Karl Marx explicaba la culpabilidad de Karl Marx en el suicidio en el suicidio de dos de sus hijas y uno de sus cuñados ¿sí? culpabilidad de Karl Marx en el suicidio de dos de sus hijas aparte de los que se murieron que ya relaté y uno de sus cuñados eso aparte de que otra de sus hijas Laura tras enterrar a sus tres hijos se quitó la vida junto con su marido Marx jamás desempeñó trabajo fijo alguno remunerado eligió la vida de revolucionario profesional se dedicó primero a la subversión terrorista y después a la propaganda y el activismo político en favor del comunismo y el ateísmo poco le costaría comprender que sus hijos juguetes criados entre la pobreza y el desvarío estaban siendo la moneda de cambio de su compromiso con la destrucción y vaya que logró la destrucción en 1841 Moisés Gass había escrito de Marx que él iba a ser quien propinará así lo escribe Karl Marx propinará el golpe definitivo a la filosofía y a la religión tradicionales algo después otro historiador Heinrich Hein que había coqueteado con el comunismo durante unos meses tiempo suficiente para conocer bien a Marx y a otros exiliados alemanes que se habían refugiado en París describía a los comunistas y esta frase no tiene desperdicio describía a los comunistas como una multitud de dioses ateos y autodesignados multitud de dioses ateos y autodesignados les ruego aquí recordar la carta reciente de Ratzinger donde dice que en la ideología de género y en el comunismo marxista el hombre se recrea y se reinventa a sí mismo como si fuera el creador de sí mismo entonces que dice este historiador cuando ve a Marx y a otros exiliados comunistas refugiados en París los describe como una multitud de dioses ateos y autodesignados o sea autoproclamados el futuro dice este historiador huele a cuero sangre ateísmo y muchos azotes brutales para la humanidad yo aconsejaría a nuestros nietos que nacieran con una gruesa epidermis bajo la espalda si de joven Marx se dedicaba a abramar maldiciones contra el mundo de adulto lo encontramos metido de pleno en la faena en marzo de 1850 redacta junto con Engels un documento titulado plan de acción contra la democracia en el que esboza un programa revolucionario de terrorismo nada más podemos sustituir a Marx por Claudia Sheinbaum a Marx por Morena esbozan un programa revolucionario de terrorismo incitando al asesinato de las cabezas coronadas o sea de los reyes la destrucción de los monumentos públicos y una alianza entre el proletariado y la pequeña burguesía que más tarde sería eliminada por el proletariado poco después Marx Engels Engels von Willich Hartney y Adam Bidil firman un acuerdo para formar una sociedad universal que tome el poder en Alemania en los estados alemanes Gran Bretaña y Francia Robert Payne historiador aporta en su libro un informe con un confidente policial que asiste a las reuniones del grupo y que viene a confirmarnos las inclinaciones reales del propio Marx la sociedad nuestra es la más violenta en sus senos se enseña y se discute formalmente el asesinato de los príncipes en una reunión celebrada ante ayer y que fue presidida por Wolf y por Marx oí gritar a uno de los oradores la estúpida reina inglesa tampoco escapará a su destino las mercancías de acero inglesas son las mejores y aquí las hachas se afilan especialmente bien y la guillotina espera a las cabezas coronadas y se fijó el mes de junio para dar el golpe principal en París las prácticas terroristas quedan todavía más claras a continuación la gran asociación comunista Wundtutu se extiende por gran parte de Europa Marx Wolf y Engels son los jefes para Prusia este tal Wundt dirige en Prusia unas 300 sociedades de trabajadores en cada una de las cuales no más de una décima parte son miembros de la liga otra característica notable es la disposición de que cuando algún miembro de las sociedades ha de comparecer ante un tribunal de justicia se espera de todos los miembros de su sociedad que cometan perjurio y declaren inocencia de este modo dice la carta fue absuelto el individuo que atentó el año pasado en el ring contra la vida del rey de Prusia y que recibía instrucciones de París y Colonia firmadas por Karl Marx sabido es que cuando el movimiento se diluye Marx se lanza a elaborar una torpe coartada teórica que le dé un cierto barniz científico a la subversión y no sólo eso también por entonces redacta la famosa frase la religión es el opio de los pueblos la religión es el opio del pueblo que con el correr del tiempo y la repetición incesante de sus propagandistas acabaría por convertirse en el más grande tabú que jamás haya existido para alejar al hombre de su innata inclinación religiosa no es casualidad eso podríamos pensar si al menos Marx hubiese sido consistente en ese punto pero les tengo una sorpresa increíble por eso quise hacer el esfuerzo de estar con ustedes el mayor rato posible aunque ya tanto la voz como mi vista como mi cuerpo me exigen el descanso pero voy a terminar con algo verdaderamente asombroso el sacerdote Gurmbrandt aporta un testimonio final verdaderamente asombroso el capitán Ries un discípulo de Marx que al conocer la muerte de su maestro fue a Londres a visitar la casa donde éste había vivido al llegar a Londres la familia Marx ya había abandonado el edificio así que el capitán sólo fue capaz de hablar con la sirvienta que vivió en el mismo edificio y la sirvienta le contó lo siguiente mi querido Carlos Marx estaba aterrado con Dios mi querido Carlos Marx dijo a la sirvienta estaba aterrado con Dios y continuó durante su grave enfermedad solía rezar solo en su habitación frente a unas velas encendidas y con una especie de cinta de amarrada alrededor de su cabeza el sacerdote Wurman Brandt considera que aunque tales cintas pueden recordar las filacterias judías dado que los judíos no rezan ante velas y que Marx era un autodeclarado ateo es más que probable que los amuletos tuviesen algo que ver con ritos ocultistas un indicio más de que pudo existir una agenda oculta en la vida de Karl Marx la incógnita sigue sin despejarse a pesar del atronador del atonishing asombroso testimonio de la sirvienta que dice que Carlos Marx murió rezando delante de unas velas y que le confesó que estaba aterrado con Dios bien queridos amigos realmente reconozco que no tengo fuerzas para una segunda una segunda parte larga me limitaría a decirles que por favor ese tema lo repasemos en términos de discusión y de análisis de algunos de los párrafos más importantes el próximo lunes pero abriría en estos momentos no más de cinco minutos alguna pregunta que alguien quiera decir porque se está desbordando de su corazón quien quiere hacerlo unos minutitos muy poquitos mientras tomo un poco de respiro y puedo contestar quien quiere preguntar para no irme de modo tan intempestivo o comentar o aportar adelante Víctor Gracias doctor no nada más que pregunta agradecerle su esfuerzo porque son son temas muy importantes probablemente por eso le cuesta tanto trabajo pero yo creo que el fruto de lo que está diciendo va a ser va a ser muy grande muchas gracias por su exposición la verdad es que siento que me opuse a una fuerza sobrenatural para hacer algo que me sale con mucha naturalidad pero en esta ocasión me sentí y ustedes lo vieron entrecortado torpe y sin la no sé sin la elocuencia sin la hilación que generalmente utilizo en todas mis sesiones agradezco tu agradecimiento Víctor quien más participa nos quedan tres minutos cinco minutos recuerden ese tema lo vamos a desmenuzar en nuestra sesión de lunes porque vale la pena entenderlo a fondo además el lunes espero estar en perfectas condiciones físicas Dios mediante con el diablo derrotado nadie más quiere preguntar Dios gracias y que Dios te proteja es todo lo que puedo decir gracias Anita y Concepción o Marifer sí este quería bueno agradecerle como todos lo que nos ha dado esta exposición este pero como usted dice es aterrador lo que esta persona escribió este le agradezco que lo haya compartido pero la verdad da mucho miedo tanto como el que yo sentí el día que quise leer el libro del paraíso perdido empecé a leer algunas de las líneas y definitivamente lo dejé porque hablar o comentar cosas del innombrable es terrible pero gracias porque tenemos que saber de esto tenemos que saber tenemos que saber y como dice el dicho hay que estar muy cerca de los amigos es decir del ángel de la guarda pero más cerca del adversario como lo hicimos hoy para conocer sus diabólicos planes bien gracias por tu comentario tenemos a María Teresa adelante buenas noches doctor pues yo también agradezco su gran esfuerzo que hizo para ilustrarnos con este tema importante de este maléfico personaje gracias doctor gracias a ti Isaac buenas noches doctor gracias por la exposición buenas noches a todos a mí se me haría muy importante pasar un punto de la relación de los Rothschild con Marx esa parte se me hace fundamental lo vamos a lo vamos a estudiar sí lo vamos a analizar gracias me dice Jorge Alberto que José Luis quiere hablar adelante José Luis no veo tu mano qué nos quieres decir José Luis antes que nada muy buenas noches a todos se escucha sí gracias gracias doctor soy José Luis Garza de Monterrey Nuevo León estoy en este curso le agradezco por la oportunidad de estar aquí obviamente ya había mencionado usted algunos aspectos verá que inclusive en sus libros también había mencionado sobre la ideología de género y mi pregunta sería que creo se verá más adelante qué relación entre el marxismo y el sionismo internacional ah excelente pregunta y el poco aliento que me queda para contestarte te diré que a lo largo de la historia desde que el sionismo empezó se puede decir que el sionismo empieza con la caída de Adán y Eva con el querer ser dioses a qué se refunde cuál es el ADN del sionismo no querer ser como Dios no querer ser Dios y a lo largo de la historia hubo muchas herramientas del sionismo que se opone al cristianismo en la visión cristocéntrica de la historia que manejan todos los grandes profetas mayores y menores los evangelistas no se diga es Jesucristo nuestro señor Jesucristo es el rey de la creación el rey de reyes y él es el señor de la historia el guía la historia para que finalmente la mayor cantidad de personas alcancemos la salvación eterna y del lado opuesto radicalmente tenemos la posición sionista que se resume en Cristo no es Dios yo soy Dios quien dice yo soy Dios cada mazón de alto nivel una de las experiencias personales más aterradoras que yo tuve en mi vida fue hace unos diez años aproximadamente yo cultivaba una gran amistad sin saberlo con un gran mazón yo no sabía que él era mazón grado treinta y tres un día me invitó y me invitó y me volvió a invitar y como que yo empecé a notar que avanzaba en una cierta dirección diciéndome es que tú eres divino Juan Bosco es que tú expandes a tu alrededor un halo celestial y me daba las gracias pero de pronto se me ocurrió preguntarle oye oye no digo su nombre porque se dice el pecado pero no el pecador tú crees en Dios lo que me contestó fue lo que me erizó los pelos de punto no, no creo en Dios sé que existe ah, qué bien sí, y lo sé porque porque yo soy Dios porque yo soy Dios no me quise esperar a ver qué qué más decía a ver cómo sostenía su argumento de yo soy Dios yo ya había leído suficiente sobre el tema y me levanté de la mesa le hice un saludo de cortesía y me fui y nunca lo he vuelto a ver ¿cuál es el objetivo entonces de la de la masonería? ahora contesto tu pregunta el sionismo ha tenido diversas herramientas militares políticas económicas poblacionales estratégicas de medios de comunicación para arrancar a Cristo del corazón de la gente pero la principal herramienta del sionismo es el marxismo comunismo socialista es la más poderosa en la historia de la humanidad es la que más muertes ha causado conservadoramente 150 millones de inocentes conservadoramente ahora con esto he preparado el terreno para aquello que llamó mucho tu atención al participar en este grupo ¿qué tiene que ver todo eso con la historia de México? ¿cómo nos afecta? ¿desde cuándo nos afecta? ¿cuáles son los efectos catastróficos de haber tenido un Juárez marxista y un Cárdenas comunista y un gobierno priista pero de izquierda que fue preparando el terreno poco a poco para la izquierda descarada que hoy gobierna Morena es hija del PRI o mejor dicho del PRIand es más a los panistas les tengo algo que los puede decepcionar muchísimo en una ocasión durante muchos años perdón durante 25 años el fundador del PAN y mi padre fueron grandes amigos Manuel Gómez Morín y en el año 1975 cuando yo tenía 22 años no tenía a ver 32 años ocurrió un choque brutal definitivo entre Manuel Gómez Morín y mi padre cuál fue el motivo del choque que Manuel Gómez Morín fue avanzando poco a poco y de pronto rápidamente para plantear tesis sionistas Manuel Gómez Morín el fundador del PAN y le confesó a mi padre yo fui elegido ¿en dónde? en las tenidas en las loquias yo fui elegido para crear una ilusión de oposición no hay tal oposición el PAN tiene la misma agenda que el PRI pero se pinta de azul el PAN es de ADN socialista y bueno cuando a Margarita Zavala la esposa de Felipe Calderón qué pena decirlo pero así fue le preguntaron oiga Margarita ¿y usted qué nos dice de la ideología de género? de los homosexuales de los transexuales ¿saben ustedes qué contestó Margarita Zavala de Calderón? yo no tengo ningún problema con ellos punto ¿qué indica esto? yo no he conocido grandes jerarcas del PAN que verdaderamente hayan peleado por la vida como lo acaba de hacer Javier Millet el argentino en el foro de Davos al mencionar que la agenda del aborto es la agenda sanguinolenta del aborto ¿qué presidente mexicano ha dicho eso? ninguno ¿qué político mexicano ha dicho eso? ninguno vamos el mal menor por el que ahora vamos a votar Xochitl Galvez ya dijo no voy a propiciar políticas pro aborto pero eso no es lo mismo que decir la agenda sanguinolenta del aborto o sea no es Santa Juana de Arco pero no tenemos otra salida es el mal menor y Santo Tomás de Aquino en una tesis amplísima que estaré explicándoles a todos aporta que en efecto cuando nosotros no somos los culpables de haber caído en la situación de tener que escoger entre un mal mayor y un mal menor tenemos la obligación ético-moral de escoger el mal menor espero con esto mi estimado José Luis haber contestado tu pregunta amplia y sobradamente muchas gracias y que se me joda muchísimo y te felicito por estar con nosotros en este grupo que se mejore muchas gracias bueno rapidísimo Cristina por ser una dama te concedo la palabra y ya Jorge Alberto hasta la próxima ¿qué nos quieres decir Cristi? ¿si me escucha? si ¿qué pasó? no sé si me escuche ya te dije que sí ay doctor pues es que yo estoy aquí muy mal nada más para decirle doctor que yo siento que usted necesita olvidarse un poco de todas estas atrocidades para poder descansar y recuperarse procure descansar porque le hace mucha falta acepto tu propuesta y me voy a descansar como los pollitos y las gallinas apenas a las 9.20 de la noche por fortuna mi esposa me espera con los brazos abiertos y la cama calientita y una buena cena nos ven no voy a cenar no voy a cenar porque si ceno no duermo si no dice el dicho desayuna muy bien come mejor no cenes y vivirás muy bien nos vemos el lunes puntualísimos tuvimos hoy un super quórum espero que todos repitan el lunes por favor porque esto se va a poner todavía mejor muchas gracias a todos espero escuchar su buen día doctor que se mejoren 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 a todos y principalmente a ti Juan que se mejoren doctor